En días anteriores, en el Parque Central de la Ciudad de Machala, se realizó una casa abierta, organizada por la Universidad de Coyaquil, Extensión Machala, con el propósito de incentivar a los niños del tercer año de educación básica, como es la buena utilización de la tecnología con aplicaciones de razonamiento verbal y numérico. Washington Calle, coordinador, da a conocer que es importante la concienciación del aprendizaje para los niños en el buen uso de la tecnología. De igual manera, se hizo un llamado a los padres de familia a que se use aplicaciones correctas para la formación y aprendizaje de sus hijos. Bueno, gracias por la entrevista a este prestigioso canal. En realidad, para la Universidad de Guayaquil es muy honroso de que la extensión del Centro de Estudios Machala realice estos actos académicos, que no es otra cosa concientizar, en primer lugar, tanto a los padres de familia como a los profesores, para que enseñen a los niños de educación primaria la buena utilización de este tipo de tecnología, de que no usen aplicaciones que sean negativas o nocivas para los niños, sino aplicaciones educativas que están ahora a la orden del día. De tal manera que la visión de este proyecto es dirigirse a los niños y concientizar a los padres de familia. Bueno, la universidad, como ustedes saben, la extensión de Machala, así como todas las extensiones, digamos, están en un proceso de cierre de las extensiones. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros, como por ejemplo, el Centro de Estudios Machala cumplió el año pasado algo muy interesante, que es vinculación con la comunidad. Tuvimos la oportunidad de brindar, digamos, nuestro contingente o los estudiantes que estudian en la Universidad de Guayaquil, el contingente a los 14 cantones de la provincia de Loro, donde se desarrollaron trabajos con las comunidades, tanto escuelas como colegios, para que los estudiantes universitarios o la Universidad de Guayaquil, transmitan esos conocimientos a los niños, padres de familia y profesores inclusive. Asimismo, también, en este momento estamos cerrando un proceso de actividades preprofesionales de los estudiantes para que cumplan un requisito para luego graduarse como licenciados, en este caso, de informática. En este acto educativo, las alumnas egresadas de docencia en informática de la Universidad de Guayaquil demostraron en varios stands temas que abarcan sobre la información de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. El día de hoy nosotros estamos presentando a la comunidad el proyecto Android Max 2015, que consiste en utilizar este programa Android para utilizar dispositivos como son tablas inmóviles para captar la atención del niño, ya que debido al diagnóstico que nosotros realizamos, ellos más se interesan por los juegos. Entonces, nos dio la pauta para, a través de estos dispositivos, poner las aplicaciones dirigidas a ellos, pero con preguntas de razonamiento lógico y verbal. Bueno, la exposición en sí es de que vamos a tratar de enseñarle, impartirle el conocimiento que hemos adquirido dentro de la Universidad de Guayaquil, la extensión Machala. Somos egresados de docencia en informática para poder impartir el día de hoy las aplicaciones que tenemos sobre razonamiento verbal lógico matemático, para que los niños puedan, de una manera más fácil y concreta, poder razonar ligeramente para que puedan resolver sus problemas en lo que es educativo. Bueno, consiste en razonar rápidamente todos los problemas matemáticos, lógicos, que se presentan en lo que es el tercer año de básica de la escuela, para que ellos puedan resolverlo de una manera más sistemática y puedan así trabajar en lo que es ahora con lo tecnológico, en las tablets y en los teléfonos, con las aplicaciones que le hemos creado. Bueno, que los padres concienticen a los niños para que los motiven a trabajar de la manera actual, para que en sí ellos ya se les haga más básico y fácil o moderno. O sea, ya no vean tan como cosas extrañas, sino más se familiaricen con los proyectos, con las tareas, y con todo lo que la tecnología y hoy en día nos está brindando los libros del gobierno.